¡Hola gente! ¿Cómo están? En este nuevo directorial de Minecraft les enseñaré a descargar e instalar el mod More Explosives. Bueno, este mod les agrega lo que son diferentes modos. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la descarga de los mods. Primero descargamos lo que es el mod que es More Explosives Mod para Minecraft de la página de Minecraft. Todo lo bajamos para acá abajo. Los links de la descarga se los dejaré en la descripción del vídeo. Le damos el mod y se descargar More Explosives nos mandará a una página de Axley. Nos dice que esperemos 5 segundos de espera. Esperamos los 5 segundos. Ya que hayan pasado los 5 segundos de espera le vamos a dar publicidad y automáticamente nos mandará... Digo, automáticamente se nos descargará. Como no tarda mucho la descarga. Ya que se haya descargado, ahora descargamos lo que es Minecraft Forge. Y igual de la página de Minecrafto, les dejaré el link de la descarga en la descripción del vídeo. Le damos donde dice descargar Minecraft Forge y nos mandará a una página de Axley. Dejamos que pasen los 5 segundos de espera que nos dicen. Y... Bueno, ya que hayan pasado los 5 segundos igual le vamos a dar publicidad y como ven automáticamente se nos descarga. Ya que se nos hayan descargado, yo los extraeré en el escritorio para que sea más fácil de instalación del mod. Y... Escribo en el editor. Ya. Bueno, ahora comenzamos con lo que es la instalación. Ya que hayan descargado los mods, los... 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 Cierran su navegador de internet. Y... Comencemos con lo que es la instalación. Nos vamos a inicio. Para los usuarios de XP, aquel lado les aparecerá este par de garantía. Y escriben %appdata% y para los usuarios de Windows nos vamos a inicio. Y escribimos %appdata% Abremos la carpeta romen. Contro Minecraft. Y... Abro en... Abro en Minecraft. Clickbait. Abrir con Gunra. Esta la cierra. Como ven aquí nos aparece una carpeta llamada meta-end. La eliminamos. Y más o menos a la red mods nos... Craseará. Nos dará pantalla negra. Dejamos que se elimine la carpeta meta-end. Ahora ejecutamos lo que es Minicraft Forge. Como ven aquí nos aparece otra carpeta llamada meta-end. La eliminamos igual. Y... Ahora copiamos lo que son estos archivos. Los arrastramos a la carpeta minicraftear. Como ven aquí. Dejamos que se pasen. Aceptar. Y... Ahora instalamos lo que es el mod. Y... Ejecutamos el mod Explosive. Y... Lo ejecutamos. Copiamos todos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estos... Cinco links. Que nos... Bueno, estos cinco archivos. Los copiamos con Control A. Y nos arrastramos en la carpeta minicraftear. Igual. Y ahora... Cerramos esto. Y instalar otro mod rápido. No me tardará mucho. Dejamos que nos pase esto. Y esto. Bueno, ya he instalado los mods. Ahora cierran lo que es esto. Y este. Ejecutamos Minecraft para que vean. Que es lo que nos abreva este mod. Pero ahorita les enseñaré más adelante. Como... Que es lo que nos abreva. Bueno, ya que nos ha abierto Minecraft. Le damos Inter Game. Bueno, aquí nos está instalando los mods que tiene. El Minicraft Force. Ya que se los hayan instalado. Dejamos que nos cargue la pantalla de Mojang. Ahora dejamos que nos cargue el nombre de Minecraft. Cargando. 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 Mojang. 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 Que bueno. Cargando. Como ven aquí ya nos dice que hay 4 mods activos. Nos vamos a March. Como ven ya está el que yo instalé. Que es el Optifan. El QuadrPack. El Forte Mods Ladder. Minicraft Force. Y el que más nos interesa. Mara explosivos. La damos Don. La damos en el player. Se coge en su nombre. Dejamos que nos cargue el nombre. Y como ven aquí ya nos cargó el nombre. Yo ya tenía hecho este. Y volveremos a hacerla para enseñarles como es esto. Donde iba el paso. Para que vean cual es la que les interesa. Que es la nuclear. No se pongo yo. Y como ven aquí. Aquí pondremos una nuclear. Para ver las cosas que nos agrega. Abren su inventario. Y le dan aquí donde está este. Mente. Donde está la. La rector. Y como ven aquí hay unas diferentes. Tengo que. Yo pondré la nuclear. Para que vean que si funciona. Nada más que si se me la vea. Perdonen. Y. Como ven aquí. Veamos la mega explosión que nos hará. Esperamos. Esperamos. Como ven aquí se me la vea tantito. Por la explosión. Y como ven aquí ya está toda la explosión. El guapote que deja. Y ahora otra. Nos vamos acá. ¿Dónde es aquí? Por aquí. Nos agrega. ¿Dónde está? Unas cosas como ven aquí nos agrega una bazooka. Granadas de humo. Como ven aquí. Y ya les enseñaré. Y. Ahí está. Vamos a agrega una granada de humo. Un azul. Y ahora les enseñaré la de la bazooka. Perdonen por verla. Y ahora. Veamos la de la bazooka rápido. La de la bazooka podemos poner lo que es esta. Creo. Y le aventamos. Y como ven las avientan. Ah. Esas son las. Como ven aquí ya las explotan. Y pueden aventar las cuantas quieran. Cuantas quieran. Bueno. Esto sería todo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Darle a like. Comentar. Favoritos. Chao. Adiós. Ah. Mi reclusión. Ah no. Tenete por todo lado. Ah. Pero. Sígué. ¡Suscríbete al canal!